Grupo Bieza Grupo Bieza GOOOOOOOL Que busca Lo hizo Guillermo para el centro La cambió para Delgado Miren quien apareció libre Delgado, Delgado y otro centro Palermo Guillermo GOOOOOOOL GOOOOOOOL Ponti Grupo Bieza Ah, golo de boca GOOOOOOOL 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 De boca A los catorce A los catorce El segundo tiempo Juan, el Tucumano, Grupo 2, Argentinos 1 Grupo Miesa Gol 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 La orden de Lunati, el cataque peina Gol 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 Loca El Tucumano, el Tucumano, Juan Grupo Miesa Peinol, cata días Una jugada a los estudiantes 35, el pocho que la toca para Grupo Miesa Gol 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 ¡Golazo! Juan Ángel Grupo Miesa Le da con un fierro, le dije Tremendo golazo de Boca Empata el partido el Seneise Sin respuesta, Jorge Brown tras el toque de Insúa ¡Golazo! ¡Golazo! ¡Golazo!